Yang Jiechi, alto diplomático de China, asistió a una última ronda de consultas de seguridad estratégica entre China y Rusia. Yang Kuo presidió el encuentro en Moscú junto con el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Nikolai Patrushev. Yang es miembro del buro político del Comité Central del Partido Comunista de China y lector de la oficina de la Comisión de Asuntos Exteriores del Comité Central del Partido Comunista de China.